Música Nos acompañan las señoritas a mi izquierda Michelle Campoverde, a mi derecha Michelle Torres. Ellas son la reina y cholita del Cantón Girón. Ellas nos van a hacer conocer de una propuesta, de una idea que tienen, ya que estamos cerca al mes de diciembre y ellas quieren hacer una actividad. Michelle, bienvenida, buenas noches, coméntenos. Buenas noches, don Eloy. ¿Qué es lo que están planificando? Buenas noches compañera Cholita, buenas noches televidentes. Me dirijo a ustedes, como todos sabrán, ya se acercan las navidades. Y estamos organizando con mi compañera un agasajo navideño para todos los niños, con necesidades, adultos mayores, todas las personas vulnerables de nuestro Cantón. Mi compañera les va a explicar un poco sobre qué estamos organizando para sacar fondos. Bueno, muy bien, gracias Michelle. Michelle Torres también, Cholita Gironense, bienvenida, buenas noches. Coméntenos, ¿qué es la actividad o las actividades que están planificando? Buenas noches, don Eloy. Buenas noches, mi querido pueblo gironense. La actividad que estamos realizando es una gran rifa navideña. Esta se llevará a cabo el 4 de diciembre del presente año. Todos los fondos a recaudarse serán dirigidos a agasajar a los niños de nuestro Cantón y niños de diferentes comunidades. Esperamos contar con su apoyo. Así mismo, hemos realizado unos oficios pidiendo a personas que nos ayuden con unas donaciones voluntarias. Mi compañera les va a dar lo que se va a dar en la gran rifa navideña. Bueno, ¿cuáles son los premios? ¿Cuál es el valor del boleto? Explíquenos, por favor, Michelle. El valor del boleto es un dólar y se están rifando ocho premios. Como primer premio es una vacona, como segundo premio una cocina industrial, tercer premio una olla rosera, cuarto premio una licuadora, quinto premio una plancha óster, sexto premio un edredón, séptimo premio un plato típico y octavo premio un premio sorpresa. Para la venta de boletos, ¿cómo pueden hacer las personas que deseen adquirir los boletos y también a lo mejor Aline desea ayudar a vender? Claro que sí, podrían comunicarse por las redes sociales conmigo, con mi compañera La Cholita, para que nos ayuden a vender los boletos. Podemos darles un talonario y que ellos nos ayuden a vender o apoyarnos, porque es un dólar. Yo sé que un dólar es difícil de conseguir, pero realmente van a ser parte de las navidades de todos los niños del cantón y de las comunidades sobre todo. Entonces, espero que nos colaboren y nos puedan ayudar también a ser parte de esto y a poder llegar a nuestra meta. Michelle, ¿para cuándo está previsto hacer el sorteo? ¿Dónde lo van a realizar? Ya, el sorteo va a ser el 4 de diciembre del presente año, lo vamos a realizar en el atrio de la iglesia a la una de la tarde. ¿4 de diciembre es día domingo? Sí, día domingo. Perfecto, va a ser el 4 de diciembre, entonces ya saben apoyar, comprando los boletos, ayudando a vender los boletos. Es por una causa que la señorita Reina, la señorita Cholita Jironense se han empeñado. Entonces, apoyemos todos si es posible y nosotros también, como dice Michelle, seamos parte de este agasajo. ¿Algo más y el agasajo, para qué fecha tienen planificado Michelle? El agasajo está planificado para el 18 de diciembre, que cae domingo también. Esperamos contar con varios niños, tenemos un programa planificado para ese día. Habrá varias sorpresas y esperamos que hay un buen número de niños y poderles dar un agasajo a todos, a todos quienes sea posible. Y claro, con la ayuda de ustedes también. Ahora, ¿la entrega de los caramelos se va a hacer solamente aquí en el centro cantonal o como tienen planificado Michelle? Claro, sería aquí en el centro del cantón y también tenemos pensado recorrer varias comunidades de nuestro cantón Jiron, para entregar a aquellos niños y poder así dibujar una linda sonrisa en esos niños. Ah, ya, perfecto. ¿Se han planteado alguna meta ustedes o tienen algún estimado de cuántos niños a lo mejor se podría alcanzar? Realmente no, un estimado porque ya vamos aquí en el centro y a veces llegan bastantes niños, pocos niños, entonces no se sabe, pero sí quisiéramos que haya niños que vengan y disfruten de este agasajo. En las comunidades sí tenemos planeado dar un buen número de comunidades, sobre todo a los niños necesitados, a personas que necesitan, visitar familias que tal vez no tengan recursos y darles, brindarles una casa navideña o tal vez algún donativo, alguna cosa que sea necesaria para ellos. Bueno, y seguro que van a haber personas a lo mejor que dicen, yo no puedo ir a dejar los caramelos, no puedo hacer esto, pero puedo hacer una transferencia, puedo hacer una entrega de una ayuda económica para que ustedes a su vez puedan hacerlo. Bueno, entonces también vamos a tener al pie de la pantalla el número de cuenta, o si usted, Michelle, creo que tenía el número de cuenta, si lo decimos, por favor. Bueno, tenemos el número. Y allá vamos a ver. Entonces, si usted desea, usted puede hacer también una donación económica, es muy bienvenida, de mucha ayuda. Michelle nos va a dar a conocer los detalles de la cuenta. Quiero hacer la cordial invitación a que nos ayuden con donaciones ya sean económicas, de juguetes o ropita, que realmente les va a agradar a muchas personas, tal vez para nosotros no sea, ya sea algo que no necesitamos, pero otras personas va a ser un tesoro para ellos, entonces espero que nos puedan ayudar. Como número de cuenta, para que si es que quieren una donación, si desean darnos una donación económica, es 15-00-15-7069, es en el Banco del Austro, una cuenta de ahorros, o también si desean comunicarse con nosotros, o sea, conmigo o con mi compañera, mi número de celular es 09-84-625724. Y el número de mi compañera, la Cholita, es 09-87-88-0456. Muy bien, entonces ya sabemos, unámonos a la causa de la reina y de la Cholita jironense. ¿Algo más que manifestar, Michelle? Pues decirles que quedan todos cordialmente invitados, esperamos contar con su apoyo, como mi compañera ya lo mencionó, es algo que va a llegar a nuestros niños del Cantón y de sus diferentes comunidades en esta fecha de Navidad. Quedan cordialmente invitados nuevamente y esperamos contar con su apoyo. Muy bien, ¿algo más que manifestar, Michelle? No, nada más que espero llegar a sus corazones con este mensaje y que nos puedan ayudar. No es para nosotras, no es algo que nosotros podamos, para nosotros mismos, sino es para los niños, para personas que necesitan realmente. Espero que haya llegado a sus corazones y que nos ayuden de alguna manera, ya que todo es bien recibido cuando es de corazón. Muchas gracias. Muy bien, nuestro agradecimiento a Michelle Campovero, de Reina de Girón, y Michelle Torres, Cholita jironense, quienes nos han dado a conocer su propuesta, su plan para la entrega de caramelos a los niños de todo el Cantón Girón. No estamos hablando solamente del centro cantonal, sino también del área rural. Gracias por la atención. Nosotros nos vamos a un espacio publicitario. Estamos de regreso enseguida.